Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy os traigo una partida muy chula Pero también un poquito de información sobre la caja de Pandora Y bueno, supuestamente la caja tenía 500.000 millones de vida O algo así, una cifra de locos Pero ¿qué pasa? La comunidad está más unida que nunca Y están rompiendo la caja Muchísimo más rápido de que Fortnite esperaba, ¿no? Sabéis que la temporada termina el viernes Pero es que la caja se va a romper el día de hoy O sea, el día de hoy se va a abrir la caja Ya solo le falta un 30% de vida Y aún no han pasado ni 24 horas Así que esta noche estaremos en directo Viendo cómo se abrirá la caja en directo Así que dicho esto, pero disfrutéis un montazo del vídeo ¡Gala, vaya cabezazo tratado en la perrilla! ¡Hola! Bueno chicos, lo que os decía Espero que disfrutéis un montazo del vídeo Y que esta noche os paséis por la plataforma Morada Tenéis el enlace por aquí que os sale por abajo Por aquí, lo tenéis abajo en la descripción Y acordaros sobre todo de comentar el vídeo Porque de ahí es donde saco los ganadores de los 5 pases de batalla Así que todo el mundo a comentar, a usar código de Estriatope 500 likes en este pedazo de vídeo Y nos vemos mañana, como siempre y esta noche En la plataforma Morada con más y mejor Un besito Un abrazo Próximo vídeo ¡Adiós! Pues no lo van a disfrutar, Pau ¡Oh, qué bueno, joder! Está bueno, eh Me gusta, me gusta Qué bueno Está muy rico, la verdad Y bien guapa que soy, Chris Venga, está ahí lo flipado ¡Pau! ¡Pau! Fuera bromas, eh Está muy bueno ¡Mira, Pau! ¡Uno, otra mierda! Me voy a muy mal M-A-R-U-T-E Pero ya, R-U-T-A bueno, de verdad Ah, tío, está muy bueno, eh Muy saborido Sabe mucho a filipino, tío Está bueno Pues sí, pues, eh De guarrería, sí, sé Está rico, la verdad Cuando queráis, os doy Y chocolate de filipino también Lo he visto, eh ¡Es la pena! ¡Te has tocado! ¡Ah! ¡La fallaste! ¡Ah! Ahí va Lo he hecho en el 15 Ah, está para allá Pues ya sé dónde está Está encima No me lo he creído, tío Me lo he hecho hasta mañana Pegándome contra este Qué pesado el Tinky Winky, tú Sí, claro Joder, con escalar Cuando no quiero escalar No se engancha Maldito teleñeco este Que se mueve un montón ¡Ahora coge la mini! Hola, Rafa ¿Cómo estás? Me vi otra vez Es la persona más cagada del mundo Yo voy yo matando aquí No sé cuántas personas Y el tío todo el rato Campeando Ya está corriendo como un cagado ¡Hola! ¡A más por saco! ¡Pesao! Le va a ir encima Madre mía No me había costado tanto Conseguir estas pichas ¡Jamás! 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 Madre mía Lo que me ha costado Conseguir estas pichas Quien acierta Lo que me está pasando Ahora mismo Le doy un pin Correcto ¡Me estoy cagando! Voy a ganar la partida Y me voy a cagar Tragador ampliado siempre Empuñadura vertical Yo le meto el silenciador Y mirilla esto Vámonos He matado a 54 enemigos Pero no tengo nada más que un impulse No puedo correr Ahora Los tiros difíciles Los doy Pero como me pongo Es uno fácil A veces comento Arro disparando A alguien normal Voy a pillar el coche Me asusté Pensé que me moría Hola bot Yo iba a decir hack Pero después de eso No Normal Vamos a ver si me toca Un gancho o algo Tío Gancho o impulse Vale Bueno me sirve Cuatro impulses Ya está bien Maletín Esa torreta Lo peta Esa torreta lo peta Esa torreta lo peta Uy se ve Tiene que estar ahí Ahí está Mírala La voy a enseñar Terminando Joder Al nivel De Mendoardo Está cerca Le puedo nipear Tiene tres fichas O dos Tiene tres fichas Los he dicho La mejor torreta del mundo Os lo he dicho o no Te ves torreta Donde había un medkit Chicos Os acordáis No llevarás Chetos No Creo que no llego al jump pad Dime que sí Sí Ahí es No me ha venido Todo flipado El otro La torreta Dije 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 Perfecta El otro Está por allí Tengo todo Recargado Si Si no te llegas A mover No te escucho Me queda uno Uy Me queda uno Me queda uno Y va a ser una rata caduca Que va a estar campeando Hasta el último momento Tío Y yo cagándome Me cago en todo Es un bot Gracias por ser un bot Gracias por ser un bot Y no darme complicaciones Me voy a hacer caca Ahora vengo